Si con esta película usted espera un film estilo Jojo Rabbit, se va a desilusionar. Si solo espera divertirse, le va a gustar. Hablemos un minutico de cine, hablemos de Golgana, la más reciente película del director neozelandés Taika Waititi, quien con Jojo Rabbit fue nominado en el 2020 a Mejor Película en los Premios Oscar. Golgana es la historia basada en hechos reales de un director técnico que acepta dirigir a la selección Samoa Americana, el peor equipo de fútbol sobre el planeta. Asume el reto poco antes de comenzar las eliminatorias para la clasificación al Mundial del 2014. Teniendo como antecedente que Samoa Americana había perdido por 31 a 0, el 11 de abril de 2001 contra Australia en la peor humillación de un partido oficial. Hay algo que escribí sobre el cielo. ¿Qué? El aire es blanco. Coach, tienes el trabajo más difícil en la isla. Lo que queremos es solo un gol. Un gol. ¡Vamos, chicos! Hemos trabajado demasiado largo y difícil para esto. Michael Fassbender en su papel como el director técnico logra crear un personaje interesante con matices, que enseña, que aprende. El resto del equipo también funciona, aunque algunos personajes estereotipados molestan un poco. Pero en general Golgana cumple con el propósito de demostrar que la victoria no siempre es ganar. De hecho, en este caso es ganar mucho. Es más, en esta cinta aplica perfectamente. La famosa frase de Maturana, de perder es ganar un poco. Ganar confianza, amigos, resiliencia, abrazos, amor, diversión, felicidad, vida. Una película ligeras y mayores pretensiones que divierte y que califico con un 3-1 sobre 5. Eso es todo. Chao y buen viaje en la próxima película. Gracias por nos enviarnos, Mr. Ongan, que hemos become bastante atentos a él. Es como encontrar a un pequeño joven joven en el mall y decirle cuál es el camino.